Para poder ganar en esta segunda vuelta, tenemos que ser humildes y receptivos, jamás arrogantes y altaneros. Y eso a veces cuesta, y tenemos mucho que aprender de eso. Y acá me la voy a jugar, porque hubo mucha gente que no salió a votar, que seguramente nos están escuchando en la casa hoy día. A quienes tenemos que transmitirle un mensaje de esperanza, de tranquilidad, de que somos quienes mejor pueden hoy día trabajar por mejorar su calidad de vida y otorgar esa dignidad que ha sido tan esquiva durante los últimos años. Quiero otorgarle también, porque corresponde y he escuchado sus intervenciones, mis respetos a quienes trabajaron con Jasna Proboste, con Marco Enrique Juminami, con Eduardo Artés y a ellos mismos. ¡Gracias!